Amigos, acá estamos con un nuevo video y esta vez vamos a jugar el 2 de 2013 otra vez por supuesto ya he cambiado la dificultad no sabía que no tenía fácil, no sabía yo pero bueno, vamos a jugar con Helen Zell yo sería, por supuesto Ron Kressner mi rival sería el mismísimo jefe de operaciones Triple H nos enfrentaríamos en WrestleMania no, no lo enfrentaría sería aquí nomás en Night of Champions ¿por qué? porque si señala bueno, vamos a... me parece el off-sealer, bueno eso es lo que vamos a... haremos otro en el Mention Champion pero esperen que suena haremos que suena si, 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 suena la música de la bestia el conquistador Rock Arena entra hoy para luchar ante Triple H este es solo para ver qué pasaría si estos dos titanes de Tom Darby estos dos titanes de Tom Darby se enfrentan en un Hell in the Cell bueno, y van a ver todo lo que... y después haremos otro en el Mention Champion solo que con la dificultad difícil sabíamos que nosotros vamos a repetir a Dove Sealer o vos sabés que yo exijo respeto a quien está presa otra eso es muy de niño oh temprano y tomo y... tomo y... tomo ah... bueno, vamos a... aquí... a... como castigamos con todito el jefe Toma Super rodejazo 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 Super rodejazo